Amigos, amigos de YouTube, sean bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacerle un video a Elida. Así que amigos, vamos a llamarla por el nombre de la señora Elida. Hoy que vengo a hacerle un video, porque la doña Elida, la verdad, está utilizando mucho, llamando la atención. No es su primer video, son cuantos videos donde ella, supuestamente, dice, hoy no lo callo más, que hoy sí voy sin la verdad. Mira que esta es mi nueva pareja. Y pone un poco de títulos falsos. Ahora, ella como que está queriendo hacer entender de que sí tiene una relación con el Jimmy. Eso es lo que está haciendo entender, porque en todos los videos ponen esos títulos. Yo sé que puede ser para llamar la atención, yo sé que para que la gente vaya más a velo, pero después ella se queja cuando la gente la está criticando. Bueno, yo digo, si es que ella tiene una relación, pues, debería decirlo. Debería decir, sí. Yo sé que ella también pone esos mensajes ahí, esos títulos, para que el marido se retuerza y le dé, como le digo, una jaqueca o algo. Pero, amigos, pero ya la gente ya está diciendo que en los comentarios dice, Erida, si lo tienes, dilo de una vez, pues, si no estás ahí con tanta larga que sí, que ahora sí voy a decir la verdad, que después subo un video. Ah, no, que ya hoy te lo digo, que mañana sí voy a decirlo. Diga la verdad, pues, si la tiene, la tiene. Pues, si la tiene, yo sí sospecho que sí la tiene. La tiene la relación. Porque el Jimmy, a lo que va, me imagino que se va a convertir a sí mismo como Miguel. El Miguel del Pansón se va a convertir, se va a ser Pansón. Y me imagino que le trae buenos recuerdos a él y da por eso que ella también quiere con Jimmy. Y aunque ella niegue, aunque ella no lo quiera decir, pero sí, se deja ver a Leo. Voy a decir, ¿por qué entonces pone esos títulos? ¿Por qué ella trata de hacer unos videos como más comprometedores? Entonces, amigos, después ella se queja que la gente la anda criticando, que la gente anda hablando, que anda diciendo esto. Así que, ¿qué piensan ustedes de ese tema de esta señora? Aunque, bueno, en la final, como yo les dije, este, si ella en verdad tiene algo con el tal Jimmy, pues, como la ley es así, para la mujer no hay ley, pero para el hombre sí hay ley, pues, me imagino que no va a pasar nada. Y eso lo había dicho ya cuántas veces. Me imagino que nadie le va a denunciar, nadie le va a decir nada. Pero bueno, todo el tiempo dirá, pues, aunque no hay nada oculto en esta vida, yo sé que tarde o temprano, si es que en verdad tienen algo, pues, tarde o temprano se duerme el diablo y va a salir a la luz. Y va a ser más peor todavía, porque alguien los va a descubrir. Pero no va a ser tan peor. Pero si ella lo dijera de verdad, dijera, no, que sí que lo aclarara, mejor dicho. No va a ser tan, tan este, como le digo, tan fuerte. Pero si alguien los llega a descubrir, ahí sí la van a criticar demasiado, porque la van a decir, ah, y siempre lo ocultó, y siempre andaba con él, a la escondida, poco de cosas, y salió, resultó que peor que Miguel, y todo eso. Mejor vale que lo diga. Entonces, amigos, ¿qué opinan ustedes? Porque ella comienza con sus títulos ahí, a tirar a las indirectas. Entonces, la gente, la hace pensar a la gente que sí, sí tiene. Y ahí yo no digo, yo estoy convencido de que sí tiene, que sí tiene algo que ver. Amigos, espero que les guste el video, cortico, comenten ustedes, pero hasta donde yo veo, la señora trata de llamar atención, en disimulo, en disimulo, lo va diciendo, lo quiere decir, pero como que se acobarda, no sé, pero de que sí tienen algo que ver los dos, sí tienen. Así que, amigos, espero que se suscriban, comenten, opinen, y nos vemos más tarde en otro video. Bye, bye.